Gracias, licenciado, en este momento que piensas del inicio de los promisos electorales a la Paz? Todo muy tranquilo, que bueno, hay mucho ánimo de la gente, gracias a Dios. La gente está haciendo votar bien, nomás que filas tan grandes hay en todas las casillas. Y bueno, estamos muy contentos, muy felices. Sabemos que, primeramente Dios, vamos a ser los ganadores. Y por la tarde, ¿qué esperas? El triunfo, totalmente el triunfo. Vamos a festejar nuestra casa de campaña. Y bueno, pues vamos a echarle ganas, vamos a... La verdad, estoy contento porque está en este, contiene el sabado muy en Santa Paz. Todo está muy tranquilo, muy en orden, todo, todo, todo. Qué bueno. ¿De estos casos vienen todos a votar ahorita? Todos, 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 no queda ninguno. Usted va a votar primero. Gracias. Gracias.